Hey, uh, hey, uh, rockin' el sur Hey, uh, rockin' el sur, una pastilla azul Hey, uh, mi corazón, no quiero más ni tú Todos mis niños quieren roots, todos mis niños quieren jazz Todos mis niños quieren push Echame line, vacilón, quiero más niños, rockin' on Cookin' el sur, una habitación, prendo fuego a tu babilón Con palo brindo mi canción, me sale puro facilón Cookin' el sur, una habitación, prendo fire a tu babilón Hey, uh, rockin' el sur, una pastilla azul Hey, uh, mi corazón, no quiero más ni tú Todos mis niños quieren roots, todos mis niños quieren jazz Todos mis niños quieren push Lo que ella quiere es tatuarse Mi nombre es dentro de su carne Quítate con ella toda la tarde Pero me llama, no lo pases Tengo una voz y tu babilú Quiero más rose en mi ataúd Quiero que vengas solo tú Que no me llames en otra house, ma Hey, que no me llames en otra house, ma Hey, que no me llames en otra house, oh, oh Que no me llames en otra house, ma Chambelín es vacilón, quiero más niños, rockin' on Cookin' el sur, una habitación, prendo fuego a tu babilón Con palo brindo mi canción, me sale puro facilón Cookin' el sur, una habitación, prendo fire a tu babilón Hey, uh, rockin' el sur, una pastilla azul Hey, uh, mi corazón, no quiero más ni tú Todos mis niños quieren rose Todos mis niños quieren house Todos mis niños quieren goose Goose, 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 yeah Ella quiere estatuarse Mi nombre es dentro de su carne Quítate con ella toda la tarde Pero me llamaron lo pases Tengo una voz y tu babilú Quiero más rose en mi ataúd Quiero que vengas solo tú Que no me llames en otra house, ma Hey, que no me llames en otra house, ma Hey, que no me llames en otra house, oh, oh Que no me llames en otra house, ma Quiero más rupi, blue, mama Rose en mi ataúd Quiero que venga tu mama Que no me llames, oh, oh Quiero más rupi, blue, mama Rose en mi ataúd Quiero que venga tu mama Que no me llames, oh, oh Quiero más rupi, blue, mama Rose en mi ataúd Quiero que venga tu mama Que no me llames Quiero más rupi, blue Quiero más, mejor Quiero más, quiero más Rose Gracias por ver el video